¡Al correr! ¡Al correr! ¡Depierto, yo me voy! ¡Depierto, yo me voy! ¡Depierto, yo me voy! El carrer... és un som. Al carrer no te'n pots anar. Al carrer és el que et queda quan... Quan s'ha acabat tot. S'ha acabat tot. És el que tens. És el carrer. Dependencia de un estilo y de un buen ambiente. Rodearse, codearse con gente corriente. Saben que lo importante son las personas. Que una vez te la dan y otra vez te la toman. ¡Depierto, yo me voy! ¡Depierto, yo me voy! ¡Depierto, yo me voy! ¡Depierto, yo me voy! ¡Ahorri! ¡Ahorri! Veo gente que duerme, gente que no despierta. Gente que una venda en los ojos. Y hay gente que va con los ojos rojos. Soy un vivo entre muertos. Soy un lice entre ciegos. Yo voy despierto. Si no tengo sueño y se tiene que volar ¡Depierto! 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 ¡Gracias!